Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cuario de mi vida, Cuario de mi corazón, tienes grandes ambiciones, impulsos, pero eso sí, esos impulsos hay que saberlos manejar. Es necesario alcanzar tus metas, hoy te lo digo, hay que ser paciente, menos impetuoso, porque cuando llegan las cosas, llega. De una u otra forma, tarde o temprano llega paciencia. Hay que funcionar un poco más en el ritmo de la vida, deseos material, pero yo sé que quieres comprar, hacer, lograr muchas cosas, pero mira, a lo mejor el universo, los astros no están ahorita en la posición positiva para ti, pero quiero decirte que las cosas a lo mejor dentro de unos meses mejoran y dan un cambio, un cambio, un cambio rotundo a esa negatividad a la buena suerte, pero también veo como que hay como mucha oposición en tu trabajo y gente que no quiere que tú brilles y te trata de hacer que da mal y más que todo metiendo chismes ahí con el mismo jefe o con los compañeros de trabajo. Es como que te la llevas muy bien con todo el mundo y de repente todos se volvieron en contra tuyos, pero bueno, mira, yo creo que es para que tú aprendas un poquito a no darle mucha confianza a las personas y que te aprendas también a defender, ¿no? Con la palabra, no te sientas intimidado por nada ni por nadie. Ese es mi consejo en el día de hoy para ti, no se me vayan porque... La televisión más abierta que nunca.